Esto es Café Literario.com para 97.7 FM AIR. Hoy en el día del whisky en el norte de Sudamérica, por el embajador argentino en Bogotá, Don Marcelo El-Tel. Todo cambio, me gané el premio Móvil Delta en 2017. Es que yo uso móvil desde chiquito. ¡Usted es el chiquito! Pero picoso, mi cachorro. ¿Mija, qué hace aquí que me asustó? Le vine a decir cuatro cosas. Cuatro cosas. Bayron. Bayron. La familia. La familia. Tractomula. Tractomula. El tesoro. El tesoro. Así que... ¡Enfocado! En Buscar a Bayron. Sí, señor. ¡Sí! ¡Ja! Fortunio era un lechero y conductor Y en las curvas de Cecilia Se enamoró Bayron es el hijo pródigo Y llegó con la sorpresa de un campeón Apareció una misteriosa herencia Un gran tesoro Que lo sorprendió ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Meto el que viene en la esquina! Si es, no te has problema suyo, mijo ¡Chechi! Ay, ay, perdón Ya, ya, ya ¿Aló? Hola, mamá Es mi bebé Es Bayron Hola, papito Mi amor ¿Por qué nos ha tenido tan abandonados? Mi cielo Venga, ¿por qué no vienes? Y que para antier es tarde Sí ¿Sí? ¿Qué? Sí, mi hijo Ay, ¿y? Aquí lo esperamos Sí Uy Uy, ¿qué, mi hija? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el camazón? ¿Qué? ¿Qué? Ay Paita Mamá Ay Ay, marita De entre sí Eso arreglamos después Hágale ligero Mami Ay, mi bebé Bienvenida, señorita Está en su casa Digo, señora Gracias, don Fortunio Ay, qué muestro Taita ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Bayron? Mijo, vaya, gales una changüita Que deben tener un hambre En esta cancilla Hola, yo tengo una pregunta ¿Esa tractomula que está afuera De la que estamos hablando? Es que me encontré con un abogado Y él me explicó una cantidad de cosas Y me mandó esta carta a Eva Solo una familia fuerte Puede alcanzar grandes objetivos Fortunio tiene que demostrar Que maneja con destreza ¿Y este es el manual? No, yo no soy capaz de hacer esto ¿Qué, qué? Que yo no soy capaz Que sí es capaz Porque mi cachorro Es un campeón Que es capaz de todo Y es así positivo Hola, hola, hola Dejen el empalague Que estamos en horario familiar Conchudos estos Esto fue Hola, 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 hola Hola, 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 hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video